¿Qué fue? Ok, empezó el asunto. Round 1. Vamos a ver. Leof está bien caliente, señores. Leof va a tener que... o calentar mientras juega o ver cómo lo hace en contra de este señor. La cosa está peligrosa. Bueno, Brandon. Supuestamente, por ejemplo, Lane tiene que ganar esta, supuestamente. Pero ya vimos que las predicciones son muy ambiguas. Aunque Lane está remontando ahora, tú sabes. Tratando de meterla al real nivel. Yo hasta que UCI. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!